No lo puedo creer, amigo, ¿eh? ¡Alto abuelo parezco, amigo! No, la huequita, abuelo ¡Hong! ¡Hong! ¡El final, bro! Che, Nico, buen coche te compraste, bro, ¿eh? ¡Excelente autito! ¡Te compraste! A ver... Nooo, mirá, bro Y estás vos en el fondo, ahí sentado Estoy yo sentado, sí Ve las llantas que le puse Sí, amigo Pero me ceba mal que sea de Hawks Me ceba mucho que tenga el loguito de Hawks, ¿eh? La verdad... Excelente coche ¿Qué significa esto, bro? ¿Qué pasa con los chasquibum, boludo? Esto sí que no está editado, no es un meme nada Es más, saqué yo la foto en AGS 2019, creo Sí Ah, sí, se fue el año pasado El gordo, boludo No, no, amigo, pará, 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 pará Porque arranqué mal Este chabón se hizo todo un hilo, ¿eh? Nadie te preguntó, Master, se llama en Discord Vamos a darle créditos porque se armó todo un hilo Y quiero que vean esta historia conmigo, miren ¿Vendés chasquibum? Sí, vendo chasquibum Precio Diez pesitos, señor Good ending Está muy caro, ¿no? Gracias No, perdón, bad ending No, perdón, bad ending Ok, quiero tres Se armó toda la historia con fotos mías Pero, bueno, hay que darle crédito Porque la verdad que estuvo muy bueno Che, ¿qué? Amigo, ¿qué le pasó al Seaford? Con la botellita de Manaos Claramente se nota que es la etiqueta de Manaos ¿Ya lo mostraste? Sí, pero lo mostramos de vuelta Hola, ¿pero te explico, Juanca, la historia? No La caja del Fajores Y el de la izquierda es el coordinador del viaje Nooo Che, el de la izquierda... El de la izquierda, ¿sabes a quién se parece? Che, boludo, no me... Juanca, Juanca, ¿pero no me dijiste que estuviste con Jake Gyllenhaal, boludo? Viste, amigo, Jake Gyllenhaal Aparte te apoyó, amigo, ¿quién pudiera ser apoyado por este bebeto, no? Y esto, amigo, ¿te acordás de esto? ¿Qué le podemos... Drink? ¿Qué estamos haciendo? ¡Mira mi manito, boludo! Estoy como... Y Fran, boludo, ¿qué estás...? Ah, cuando comimos los ajíes de mierda, eso... No, el que hizo esto es un hijo de mil putas, boludo Es un hijo de mil putas el que hizo esto ¿Sabes qué te pareces, boludo? En algunas situaciones, yo te lo había dicho Porque los ojitos se te ponen como chinos, bro Claro, solo por eso, ¿no? Boludo, me dijeron en un montón de lados que me parezco a este chabón De esta publicidad ¿Qué dicen en el chat? Ah, sí, sí Sí, amigo Sí, sí, sí Por la cara y por qué Y por el pelo O sea, digo, por la facción que ponés En la foto del... Que estás con la campera del cuero ¿Miniatura usamos esta foto? Gillette prestó barba a tres Y si tuviera un trofeo físico para dárselo a esta persona que... No, yo te juro que sí Un char... Nooo Amigo, te juro que si tengo un trofeo, voy, lo busco y se lo doy a la persona que hizo esa foto, boludo Un char... Nooo Amigamente, boludo Boludo, parezco un pulgarcito, mirá Bueno, un pulgarcito La punta de un dedito Boludo, en esta foto parezco un robotito Miren esto Atentos porque los que son sensibles pueden llegar a desmayarse con esto, eh Amigo No, no, no ¿Qué carajo? Parez... No sé, todavía no entiendo bien Tengo otro miedo, boludo Che, Cuco ¿Qué? No, me tengo que ir, eh No, no, no te tienes que ir Quedate acá, quedate acá ¿Qué pasó? ¿Viste Monster Sync, Cuquito? Sí Alguna vez... El par es el coso verde, ¿no? Redondo Sí, Mike Wazowski y el otro, Sullivan Sí, sí ¿Nunca cuando eras chiquito sentiste como que querías estar en esa película? Sí, me daba un poco de miedo, boludo Pero... ¿Te hubiera gustado ponerle estar en esa película? Ser partizo Sí, parece Y si... Si ya lo... Si ya lo sos, boludo Pará, boludo Se armaba una terrible historia para decirle eso Nunca lo vi, boludo Pará, este no sé si lo quiero mostrar Bueno, ya que le hice esto a Cuquito Me voy a... No, pará Este... Nooo, boludo No, boludo No, boludo No, boludo No, boludo Alto cringe ¿Y esto, Nico? No, te da un... Alto cringe esto A ver... Alto cringe Nooo... 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 Che... Juanca, ¿me lees este, por favor? Con el micrófonito saturado Ahí viene Sí, viene Sí, viene Es verdad que ahora siento que también por me reír Que el micrófono La fui, boludo Ahí atrás Que hijo de moto Ah, mija Me queda muy Noooo... Nooo... Nooo... Es buenísimo Javi coroname el 23, porque si no arriesgas, no arriesgas Che, pará Igual hay que admitir que por ahora La mejor o de las mejores es esta Estamos de acuerdo El leonito En el 147 Este señor roba quesos cremosos Este re cabido estúpido No te vas a robar nunca mas un queso cremoso A mi viste parece que me apreté un huevo Juanca Te diste el dedo chiquito del pie Contra la mesa rey Amigo que onda Si ahora a mi se me llegan a aparecer Con esta cara en stream Cierro todas las pestañas que tengo Desinstalo el google chrome Desinstalo el sistema operativo Imaginate que te prenden stream con esa cara Y los cartuchos Corro porque me van a pegar un escopetazo En cualquier momento Esta boludo Imaginate mirar para arriba Y eres un Es que Es que No 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 Amigo Voy a mostrar esta pero no voy a decir nada al respecto Osea no voy a decir absolutamente nada Es mas voy a hacer un minuto de silencio Nooo Nooo La col Nooo La col Es que usó un cherez En la marquita de agua animote Che Cuco El cuello El cuello lo dejamos por ahi tirado Me asusto Me asusto un poco Esto esta editado un poco o es real Creo que es real Esto es real Nooo 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 Miren esto boludo El charras Jajajaja Jajajaja Jajajajaja Jajajajaja Nooo Nooo Imaginate Para 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 Imaginate Que estas streameando tipo Me imagino yo estoy streameando Miro la camara Y en el OBS veo esto asomandose Por un costadito Nooo alto miedo boludo Jajajajaja Jajajajaja Inserte efecto de Dross A ver Juanca lo tenes Inserte el efectito de Dross boludo dale Estas son las top 7 apariciones extrañas en directo de Twitch Jajajaja El efectito de ese Confirmo 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 toda la cara de chac mierda Para este meme es nuevo Tipo desde la ultima vez que grabamos nuestros mejores memes No se mostro porque es de este mes creo De esta ultima semana Cago intento aguantar la respiracion Y quedo rojo Pero esto es real amigo no tiene saturacion Hay algo que ultimamente se volvio costumbre Que lo estoy viendo mucho que es Va bueno hace un tiempo ya en realidad Y no es nada nuevo ni nada original Pero se volvio como costumbre Cada vez que subo una historia con mi cara Recibo mensajes con fotos asi A todo eh a todo Osea no zafo de ninguna Subo una historia entro al inbox Y algún hijo de puta siempre me pasa La meme o me responde la historia directamente con esa foto Para colmo yo siento Yo siento que a los 70 voy a ser asi Voy a tener esa cara porque Mi abuelo es igual boludo estoy viendo esta foto Y estoy viendo a mi abuelo Y digo muy lejos de la realidad no va a estar porque La promo 20 La promo 20 Si En la anterior que hice la promo 20 Eso esta en mi obs Ponete el barbijo Que forma Kawe odia esto boludo Kawe banea todo el mundo que pasa esto con su pelito de rubio Pero porque no se lo hice Es buenisimo boludo Lo banea boludo Si Vector sad Te pareces eh Ese dia estuve re bajoleado boludo Che que tarado que soy eh Nooo Alto tonto Te lavaste la cara? Cuquito que es re fanatico de las alpacas Pará boludo No sabia que Kawe y Siona Habian compartido infancia juntos Nooo nooo WTF Esto no fue sacado de mi twitter eh Tu opinion es como la pija de Kawe Me la paso por el caso Retro Vayan a seguirme a twitter Arroba vectoratgaming Si quieren ver tweets muy divertidos Ya que estamos Ya que me van a seguir en instagram Que somos 126 mil Vayan a seguirme en twitter Que somos 36 mil 400 Hay uno que si Che pueden creer que yo me senti abajito la silla Tipo no me habia dado cuenta que estaba en el piso paso Mira que la silla estaba abajo Yo miraba a la camara boludo Así estuve todo el stream No chicos miren lo que esta este meme boludo Re gracioso No mirá Nooo Increible boludo Juanca exijo una explicación de esta foto Y de la otra también Y yo quería Estábamos en un país diferente Yo quería experimentar cosas nuevas Y bueno Esa noche En que país En que país Brasil Brasil Termine con una apertura anal De tercer grado Desgarro perianal Exactamente perdon Un desgarro perianal De tercer grado Y ahora vamos a despedir el video con este meme Que ese fue el ganador del concurso de arte que hicimos De los vectores que hubo como 300 dibujos Que mandaron Esto no se avisó en youtube Si no hubiesen mandado muchos más Che Está bien Bueno Se avisaba en youtube Iba a ver como no se 2.000 3.000 dibujos Pero si se avisó En donde a ver En el discord En el discord Que va a estar acá en la descripción En el instagram Mío A ver si llegamos a los 127.000 En el instagram de los vectorgas A ver si llegamos a los 30.000 En el canal de youtube de los vectorgas Se subió un video específicamente para eso A ver si llegamos a los 100.000 este año Che un montón de visitas tienen los videos boludo Lo Cura Y también otro canal Al que se tiene que suscribir Si o si a ver si llegamos a los 100.000 este año El mejor youtuber promesa de este año Vector MVP Papá Mirá mirá Videos random que sube Vector MVP papá Y para despedir Kaue aguantando la respiración Alias Kaue Quemándose en Minecraft Me gustó la marca de agua del pibe para que no le eche de él Si, si, si La marca de agua la verdad que Eh Bastante inteligente No No se nota que lo hizo Tomás Guzmán Tipo No lo hizo él Claramente Pará Nico con la motito ¡Jajajaja! A ver, sacate la barra Quiero ver cómo tenés el pelo Que ¿Qué te venzas? 50.000 likes para mostrar mi pelo gordo ¿Qué tenés aquí? Te voy a mostrar ahí gratis, gordo 50.000 likes mínimo y muestro mi pelo Si no, no. Bueno, ahora sí Vayan a seguir todo ese spam que le hice Y si no, bueno, agárrenme las dos bolas Chao ¡Suscríbete!